Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Quiero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Quiero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenia otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Ver que milagro les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que a mal tamoros fueran a tocar Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Mire mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir No se cerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y ahí no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen manjar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos Te marquirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señor es nuestro cantar Amarga realidad es la que estoy viviendo Te acabas de marchar y la razón no entiendo Si ante un altar juramos amor eternamente Hoy tu mal proceder te juro me sorprende Cuando te conocí Cuando te conocí creí que tú serías La dueña de mi amor y de toda mi vida Estuve equivocado al compartir contigo Lo poco y mucho que mi Dios me concedía Hay un dicho que siempre tendrás que recordar Que el que mal se comporta siempre muy mal le irá El mundo es engañoso Lo vas a comprobar Cuando ya estés caída Nadie te ayudará Cuando te conocí creí que tú serías La dueña de mi amor y de toda mi vida Estuve equivocado al compartir contigo Lo poco y mucho que mi Dios me concedía Hay un dicho que siempre tendrás que recordar Que el que mal se comporta siempre muy mal le irá El mundo es engañoso Lo vas a comprobar Cuando ya estés caída Nadie te ayudará 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 ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? No pensarán que por tu culpa yo me vivo emborrachando y andale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y andale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando este tren Toma la suerte o es que me está lloviznando y andale Pero si vieras tengo mi charco y mi guera ladera y andale Pero hasta cuando tengo mi charco y mi hierba floreando y andale Me dicen que soy un necio Porque me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando y andale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andale Pero que bellas paso las horas paseando botellas y andale Que bellas peores también Como son lindas estas borracheras y andale ¡Gracias por ver si vuelvas a un ngay! ¡Gracias por ver si me ha gustado! ¡Gracias por ver si nosreme! Qué bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres la empiezan a regañar No te apures mi chatita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una yurtita que es herencia de mi padre Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Ese desierto de Texas es un infierno maldito Donde el hermano bracero se muere poco a poquito Muere bajo el sol ardiente como pagando un delito Ese desierto maldito Ese desierto maldito zona de horror y de muerte De ahí se sale con vida solo con muy buena suerte Hermanos más vale un peso que cinco verdes de ave Ese desierto maldito Tumba de tantos traseros que empujados por el hambre Van en busca de dinero Pero ahí es donde el destino se les vuelve traicionero Yo no sé por qué le cierran las puertas al mexicano Según lo dice un tratado, tratado guadalupano Todavía nos pertenece todo ese suelo tejano ¿Por qué tanto operativo? ¿Por qué tantas alambradas? De cualquier modo el bracero cruza ganarse su lana Unos regresan con vida, de otros no se sabe nada Ese desierto maldito Tumba de tantos braceros Que empujados por el hambre Van en busca de dinero Pero ahí es donde el destino se les vuelve traicionero Bienvenidos a la calle En la casa del Señor Él nos ama y nos dará su bendición Caminemos de la mano del Señor Transmitiendo su palabra con amor El camino que debemos de seguir Es el que nos lleve al lado del Señor Señor, vamos todos a pedirle con fervor Nos conceda alcanzar nuestra salvación Señor, Señor Tu palabra nos conforta el corazón Señor, Señor En tus manos tienes nuestra salvación El camino que debemos de seguir Es el que nos lleve al lado del Señor Señor, vamos todos a pedirle con fervor Señor, Señor Nos conceda alcanzar nuestra salvación Señor, Señor Señor, Señor Tu palabra nos conforta el corazón Señor, Señor Señor, Señor En tus manos tienes nuestra salvación Señor, Señor Señor, Señor En tus manos tienes nuestra salvación Señor, Señor Quiero que presten su atención Gracias, camaradas Por un momento voy a darles a saber La distra historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero ya jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya saliaba tomando Claudio Baena En Atoya con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Igual le dice pasa Claudio para adentro Primero come y está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidarse no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó a ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio no parecía José Baena vino a buscarlo a Toya No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Pase ese jueves, viernes, sábado y domingo A que el rey mundo y José no podrían saber Hasta el día lunes como a la una de la tarde Supo rey mundo que lo fuera a conocer Se fue rey mundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dice rey mundo al conocer lo que él era Dios te perdone, ay, jado Claudio Baena Resumió parte el municipio de Atoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Fue la calandria de las alitas cazones Vete a Morelos pero regresa prontito Fácil le dices a los padres de Baena Que su hijo se haya sepultado al pie de un chico Fue la calandria de las alitas cazones Fue la calandria de las alitas cazones Fue la calandria de las alitas cazones Controlar a la humanidad es imposible Todos pensamos de muy diferentes formas Fue la calandria de las alitas cazones Hay quienes aceleran a fondo y no saben Que así construyen con más rapidez su fuerza El tiempo continúa su interminable marcha La juventud actual vive muy descarriada Hijos drogados asesinan a sus padres Jóvenes madres que hacen un golpe de adriolada Hay madres bestias que mancillan a sus hijas Las amenazan de muerte para que no hable En ocasiones los delata el embarazo Las corren y se van a parir a otras partes Esto sucede en la mayor parte del mundo Ya no se le puede tener confianza a nadie Hay quienes extrañamos los tiempos pasados Cuando las drogas no causaban tanto daño Ahora vivimos en un verdadero infierno Ya no sabemos de quien demonios cuidarnos Ya es muy difícil para el supremo gobierno Con la señora delincuencia ya no puede El 2020 será un año inolvidable Terror y muerte deja el COVID-19 El presidente de nuestra nación intenta Eliminar la corrupción y la pobreza Al señor López Obrador hay que apoyarlo Sembremos juntos en terrenos de morena A las pirañas debemos eliminarla Hay que apoyar a nuestra patria y su riqueza A las pirañas y su riqueza Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre te convencieron Que me dejaras Tendrás con otro lo que tú quieras Menos amor En la capilla Curaste amarme Toda la vida El señor cura Están en la capilla Representando Representando La ley de Dios Vio la sentencia De estar unidos Hasta la muerte Ahora te atreves A proponerme separación Te puedes ir a donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir, pero el divorcio Porque es pecado, no te lo doy En la capilla duras de amarme Toda la vida El Señor cura Representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos Hasta la muerte Ahora te atreves A proponerme separación Te puedes ir a donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir, pero el divorcio Porque es pecado, no te lo doy Desde que te conocí Vives en mi pensamiento Te agradezco hermosa flor Todo lo que haces por mí A pesar de mis defectos Con nada podré pagar Jovencita angelical Lo que ya por mí tú has hecho Fue un amor Fue un amor Su condición El que me diste ese día Desde entonces Bella flor Ya dejé de ser aquel Que inmensamente sufría Eres mi amor Eres mi mejor amor La mujer que adoro yo Eres parte de mi vida Solamente Dios y yo Sabemos cuánto te quiero Eres la joven ideal Muchachita natural Eres un ángel del cielo Cuando te hacías mi mujer Te soltís Te comeré De nuestro amor Gozaremos Fue un amor Sin condición El que me diste ese día Desde entonces Bella flor Ya dejé de ser aquel Que inmensamente sufría Eres mi mejor amor La mujer que adoro yo Eres parte de mi vida Solamente Dios y yo Sabemos cuánto te quiero Eres la joven ideal Muchachita natural Eres un ángel del cielo Cuando te hacías mi mujer Te soltís Te comeré De nuestro amor Gozaremos No te espero No te vayas No te vayas Ya cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Bertín y Lalo van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me emborraché, cante, grité de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Bertín y Lalo son los amos mis señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me emborraché, cante, grité de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Bertín y Lalo son los amos mis señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores You, 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 you Por el amor de una mujer Llorando estoy Pues su recuerdo Me ha pesado más fuerte Pues la he encontrado Disque con su nuevo amor Y que de mí Ni siquiera se acuerda Y preguntándole Por Dios debes creerme Ya fui a la iglesia A hablar con el párroco Pa' que practique un exorcismo Aquí en mi cuerpo Tanto pensar En ella estoy enfermo Y por las noches Mi vida es un infierno Y como dicen que un amor Saca otro amor He conquistado A otra mujer más bella Para entregarle Siente como dijo mi padre A una mujer Todo el amor No debes darle Son predecible Son predecible Ya no son amores De antes Ya me despido Ya me despido Les dejo esta moraleja A mis amigos A mis amigos Que sean para bien Solo una madre Nos da amor de adevera Porque nos quiere Y nos ama Hasta que muera Solo una madre Nos da amor de adevera Porque nos quiere Y nos ama Hasta que muera Hasta que muera Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Con su boquita temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un tropezón La mujer es una pera, que en el árbol se madura El hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, que ella se cae de madura La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Ya con esta me despido Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Un día salí de mi pobre rancho Quise probar suerte en otro lado Me vine con rumbo a la frontera Y ese río bravo, crucé nadando Mi única meta era realizar Como otros el sueño americano Ya cuando estaba en tierras gavachas Les hablo ya de hace varios años Todo mi sueldo me lo gastaba En viejas y en vino americano De la pobreza de mi familia No me acordaba, era un desgraciado Hasta que una cierta madrugada A una viejita estaba soñando Era mi madre que con sus manos Sus bendiciones me estaba dando Y con su voz de ángel me decía Hijito ya no sigas tomando Lo que te gastas nos hace falta Regresa te estamos esperando Me desperté pensando en mis padres En mis hermanas y en mis hermanos Alcé la cara y mirando al cielo A nuestro Dios le juré llorando Y desde entonces no tomo vino También la droga he mandado al diablo Ahora ya pienso muy diferente La buena estrella me ha iluminado A mi familia le mando lana Ya en borracheras no me la gasto Gracias a Dios y a ese hermoso sueño Tengo buen sueldo y muy buen trabajo Yo le aconsejo a todo el mojado Que ahorra y no malgaste el dinero Recuerden que en casa no se esperan Y es vergonzoso llegar de aperro Que diferente es volver en carro Y más si es de reciente modelo Billete verde y aquí latado Ropa de marca, bota y sombrero ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.